Y para conversar un poco más sobre esta polémica de los globos voladores, objetos que por supuesto han sido materia de mucha discusión entre líderes políticos, sobre todo entre Estados Unidos y China. Vamos a conversar con Diego Bagú, una persona que conoce el tema. Él es astrónomo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Diego, le doy la bienvenida y para introducir este tema de los globos que Estados Unidos califica como espías, podemos dar una definición para nuestra audiencia de qué son estos objetos y cómo funcionan, porque las imágenes muestran, digamos, a objetos sostenidos en el aire, pero si usted puede darnos un alcance, allí tenemos por ejemplo una imagen clara, puede darnos un alcance de qué son estos objetos. Muy buenos días. Hola Santiago, buen día. Gracias por tu llamado. Bueno, soy astrónomo, no soy meteorólogo, pero digamos, básicamente son globos que se han utilizado a lo largo de muchos años, décadas te diría, a lo largo de todo el siglo XX pasado, que básicamente son globos para estudios meteorológicos. Acá alcanzan una buena altura, estamos hablando de las decenas de kilómetros, con plataformas, en el caso de este globo chino, ahí estamos viendo una imagen, con plataformas en la parte inferior del globo, en donde uno puede colocar diversos instrumentales, ¿no? Básicamente para obtener datos meteorológicos desde ya que estos globos, si bien tienen cierto control, digamos, en cuanto a la dirección que uno puede prever, que siguen, no dejan de ser globos y no tienen la misma capacidad, o mejor dicho, las personas no tenemos la misma capacidad de guiar el globo de manera tan exacta como podría ser otro artefacto, como por ejemplo un avión o un helicóptero. Claro. Es decir, tiene mucha aleatoriedad en cuanto a cuál es la dirección que puede seguir, digamos, a lo largo de los días luego de su lanzamiento. Ese dato ya es muy interesante, porque lo que nos está diciendo usted es que son artefactos que se sostienen en el aire, pero que no necesariamente pueden ser dirigidos, conducidos, sino más bien monitoreados. ¿Es así, digamos, las personas que son propietarias o los gobiernos que son propietarios de estos objetos, sí pueden monitorear su registro, pero no dirigirlos? Exactamente. Así como lo estás describiendo, por lo tanto uno se podría preguntar, pero entonces, ¿en dónde reside la ventaja, sí, respecto de lo que puede ser un satélite meteorológico? Bueno, la gran ventaja reside justamente en el costo, ¿sí? Son objetos muchísimo más baratos que lo que puede ser el desarrollo, lanzamiento y puesta en funcionamiento de un satélite. Entonces, de acuerdo a lo que vos quieras obtener como información, de acuerdo a lo que quieras monitorear, es que uno puede decir, bueno, en este caso sí o sí tenemos que usar un satélite artificial, o en este caso con un globo meteorológico, no se alcanza. La cuestión pasa por ahí, por lo que vos describís. Ahora, ¿este tipo de globos se sostienen en el aire por encima del espacio aéreo o en algún momento pueden representar también un peligro para las rutas aéreas? Porque, claro, me parece que una de las situaciones que ha llamado la atención es la capacidad de ser divisados desde la superficie terrestre. Por lo menos los registros visuales nos dan cuenta de ello. Entonces, para tener una idea, hacernos una idea, ¿estos globos vuelan por encima del espacio aéreo, por debajo, o pueden ocupar las mismas rutas de los aviones? De todo un poco, pero en general, si el instrumento, el globo del cual estamos hablando, funciona de manera correcta, es por arriba del espacio aéreo. En general, cuando me refiero al espacio aéreo, me refiero a los vuelos comerciales, ¿no? Estamos hablando de 10, 11 kilómetros de altura. Estos globos vuelan más arriba. Y haciendo referencia a lo que comentabas, que fue muy interesante el hecho de que, bueno, estos globos vuelan más arriba de 11 kilómetros, entonces, ¿cómo es posible que pueden ser divisados desde la superficie de la Tierra? Bueno, por dos razones, en este caso tan famoso ya, entre comillas, del globo chino. Por un lado, por dos cuestiones. Por un lado, esos globos son mucho más grandes de lo que es un avión comercial, desde ya. Y por otro lado, ya había comenzado a bajar en altura. De hecho, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derriba al globo, allá por el 4 de febrero, sobre las costas de, no me queda claro si fue Carolina del Norte o Carolina del Sur, bueno, no vino el caso, sobre el Atlántico, ya había bajado en altura. Ya estaba a una altura, si no recuerdo mal, de unos 12, 13 kilómetros. Por lo tanto, si uno cuando un avión comercial a 10 kilómetros lo puede divisar, tranquilamente se puede llegar a divisar un globo mucho más grande y que esté a una altura de 13, 14 kilómetros. Ahora, me llama la atención también la dimensión que acaba de dar de estos objetos. Me dice que pueden ser más grandes incluso que aviones. Porque, por supuesto, digamos, la distancia con la que se tiene el registro te habla, pues, de, o te puede hacer dar otra ilusión, ¿no?, de que no es un objeto tan grande. Pero, ¿de qué dimensiones estamos hablando en metraje? Bueno, mira, en este caso del globo chino, yo la verdad no tengo exactamente el dato. Pero, ¿por qué tienen que ser mucho más grandes? Estamos hablando de las decenas de metros de diámetro, ¿sí? Pero, ¿por qué tiene que tener ese tamaño? Porque, en este caso particular de este globo, ¿sí?, tenía lo que era la canasta o la canastilla en donde, que es la parte inferior que se ve con el instrumental. Ustedes mostraban hoy unas imágenes al inicio de la nota. Era una canasta bastante grande, como del tamaño de un bus, ¿sí? Entonces, claro, vos necesitas una sustentación lo suficiente como para mantener el peso de ese instrumental a determinados metros de altura. Por lo tanto, necesitas un gran volumen de gas, ¿sí?, un gran volumen de gas para que eso pueda soportar determinado peso. Por eso es que es necesario hacerlos muy grandes para tener un gran volumen de gas. Qué interesante, claro, porque hay que entender también que el gas es lo que permanece que estos globos vuelen o floten o se sostengan. Se hablaba también, y claro, quería preguntarle, ¿cuán normal o común es este tipo de uso en el mundo meteorológico? Entendemos que usted es astrónomo y quizá no especializado en el tema del clima, pero, por supuesto, que hay una necesidad de empresas o gobiernos que monitorean el clima de tener este tipo de instrumentales. ¿Es algo que se viene usando hace años o más bien es nueva esta tecnología de los globos? No, no, no. Se viene usando desde hace muchos años. Es más, se ha utilizado justamente mucho antes de la implementación de los satélites artificiales para fines meteorológicos. Obviamente a partir de la era espacial, a partir de la mitad del siglo pasado, los satélites artificiales en meteorología, bueno, en todas las áreas, telecomunicaciones, etc., pero en meteorología cambió radicalmente. Avanzamos muchísimo en el conocimiento de la meteorología gracias a los satélites artificiales. Pero ya había existido un avance respecto de estos globos, porque es una tecnología que se viene utilizando, el tema de los globos, los globos aerostáticos, incluso para traslados, se viene utilizando desde hace siglos. Entonces es una tecnología que ya viene siendo usada desde hace mucho, mucho tiempo y es algo muy, muy usual. Por ejemplo, en la Antártida. La Antártida es uno de los lugares en donde más se utilizan los globos para fines meteorológicos, para estudios meteorológicos. Ahora, quizá también las diferencias o las suspicacias políticas entre los gobiernos han venido precisamente por los instrumentales que son adheridos a estos globos para, en el caso de que sean meteorológicos, para captar esa data. Pero, claro, usted nos habla de que se pueden añadir todo tipo de instrumentales y la sospecha esta de que pueden tener cámaras o espejos o algún tipo de maquinaria que registre visualmente la superficie de la Tierra. En todo caso, ¿esta situación se podría dar? Digamos, ¿este tipo de objetos permite añadirle o, no sé, de alguna manera ajustar a esa estructura equipos sofisticados como cámaras, por ejemplo, que ha sido parte de los argumentos estadounidenses? Sí, por supuesto. Desde ya le podés ajustar todo tipo de instrumentales. Pero hay, y esto, por supuesto, Santiago, quiero ser muy claro y que se entienda, es una opinión absolutamente personal, por lo tanto no tiene más validez que eso, que una opinión personal y con cierta carga de subjetividad. Desde ya, digamos, preocuparse por el hecho de que este globo meteorológico tenga un instrumental que pueda captar imágenes con otros fines cuando el espacio exterior está atiborrado de satélites artificiales, entre ellos chinos, no tiene ningún sentido. Quiero decir, es como que esté el status quo a nivel mundial, en términos geopolíticos, es como que sepamos que continuamente por nuestra calle en donde está nuestro domicilio circulen autos con cámaras. Y de golpe nos preocupemos porque pasa una persona en bicicleta y nos toma una fotografía. ¿Se entiende? Estoy dando un ejemplo muy burdo, estoy dando un ejemplo muy burdo, una metáfora para que se entienda. Si China estuviese, de hecho lo está, así como lo está Estados Unidos y todas las potencias mundiales, interesadas en obtener imágenes de otros países, a ver, las tenemos para uso comercial. Hoy hay servicios comerciales, no militares, no científicos, servicios comerciales que nos toman fotografías de donde vivimos cada uno de nosotros. Por lo tanto, para cerrar esta partecita y no ser muy extenso, un globo meteorológico no brindaría más información que la que ya tenemos y que la que obtenemos por otros medios. Por lo tanto, me parece que acá hay otros temas que entran a jugar. A Estados Unidos, desde ya, les molestó, es entendible, les molestó que un globo que no conocían, y de China, ni más ni menos, surca su espacio aéreo. Me parece que la cuestión pasa por ahí. A partir de esta noticia, también muchos ciudadanos que quizá no conocíamos de esta tecnología más bien antigua, como lo señala usted, estamos reviviendo y estamos aprendiendo también de este instrumento. Y claro, tiene sentido su comentario en el entendido del gran desarrollo que ha tenido la industria de los satélites. Y lo que usted nos señala, que el espacio aéreo o incluso por encima de eso está con mucha presencia o tiene mucha presencia de satélites. Entonces, es importante entender también de que, digamos, hay una situación de mucho avance tecnológico que ya permite incluso a los ciudadanos poder utilizar herramientas desde el celular para poder ver fotografías satelitales o conducirse en medio del tráfico a partir de la señal que envían esos satélites, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y por supuesto, cualquier televidente en este momento se podría estar preguntando, sí, sí, está bien, pero las aplicaciones comerciales no te brindan información, por cuestiones obviamente de seguridad nacional de cada uno de los países, quizás no te brindan la imagen de una estación militar o una base misilística. Sí, sí, perfecto. Pero los satélites artificiales de los otros países sí la captan. Quiero decir, ni Estados Unidos le podría prohibir a China que China con los satélites artificiales capten todas esas imágenes y tampoco China se lo puede prohibir a Estados Unidos, ¿se entiende? Tanto China como Rusia, como Estados Unidos, como las grandes potencias tienen satélites en el espacio que captan imágenes las 24 horas del día, los 365 días del año de todo el planeta. Por lo tanto, insisto, lo de este globo pasó por una cuestión de intromisión en el espacio aéreo, desde ya, Estados Unidos y es lógico, tiene que cuidar a sus ciudadanos y a su espacio aéreo como lo haría cualquier país en el planeta y me parece que ahí se terminó la historia, ¿no? Después, desde ya, hay mucho folclore, etcétera, etcétera, en cuanto a qué es lo que ocurrió realmente. Clarísimos los conceptos, las ideas y también los argumentos de Diego Bagú, astrónomo argentino de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, Diego. Tenga buen día. A vos, Santiago. Que tengas buen día.